Andrea Legarreta se pronuncia sobre la salud de su amiga Pati Navidad, quien se encuentra muy mortificada y lidiando con el coronavirus. Cada quien tiene el derecho de pensar y de creer lo que quiere en la vida, ¿no? Nadie nos puede imponer algo. Sin embargo, creo que en este tipo de temas que tienen que ver con la salud, pues hay que ser muy cuidadosos, porque al final nuestra voz también de alguna manera puede influir en los demás. Al externarlo, siendo figuras públicas, además, porque ahora ya ves que puedes no ser figura pública, hay que tener mucha responsabilidad. Me da mucho gusto que esté saliendo adelante. Se han oído muchos rumores, también no sé si sea real, que si la intubaron, que si no, que si estuvo dedicada. Lo que sea, yo deseo que todos los que se llegan a contagiar, pues se recuperen y que salgan vencedores de la enfermedad.